¿Cómo se va a hacer la oposición? 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 Sin duda alguna, se necesitan 86 votos, el Partido Nacional tiene 61, quiere decir que hay algunos, no sé si liberales o de libres, que van a tener que votar para que esa disposición tenga validez. Ahora, sobre las acciones que se están incubando en contra del edil capitalismo, ¿cuál es el trasfondo de todo esto, abogado? La información que nosotros tenemos es que es una acción premeditada del actual gobernante, que lo único que pretende es ser el candidato del Partido Nacional. ¿Y cómo? Al inhabilitar a Papi a la orden, le queda únicamente una candidatura, que es la de Mauricio Oliva. Mauricio Oliva no puede participar interna solo, quiere decir que entonces no habría un proceso de elecciones primarias. Al no haber elección de proceso de elecciones primarias, se escogería el candidato en convención cuando convoque el Consejo Nacional Electoral. Y ahí va a venir usted que las bases del Partido Nacional le van a rogar a Juan Hernández que sea el candidato del partido y se buscan dos objetivos. El continuismo de la reelección y además lograr que el nacionalismo vaya a votar dentro del Partido Liberal de Honduras para escoger un candidato. Es decir, ¿el Partido Nacional estaría escogiendo el candidato del Partido Liberal en el caso de que no hayan elecciones internas y que todos estos cachurecos van a votar por Yanni Rosenthal para mencionarle un precandidato? Van a tratar, van a tratar. Que lo vayan a lograr no lo sé, pero estamos advirtiendo porque ese es el movimiento de ajedrez políticos que quieren hacer. ¿Y cómo se puede de alguna manera enderezar este entuerto que pretenden los políticos? Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo si lo que le estoy diciendo va saliendo o el camino está claramente identificado y no nos queda más que la denuncia y seguir advirtiendo al liberalismo que en las mesas, ellos que conocen, en sus ubicaciones, a los nacionalistas no vayan a permitir una situación de sanación. Sobre estos temas, prácticamente esto de prohibirle al candidato ganador en las internas que lidere las alianzas ya es una cuestión bastante dirigida para Luis Zelaya, para mencionar un nombre. Ellos están invitando a toda costa que la oposición, que se llama Libre, Partido Liberal, Salvador de Honduras, que son los que tienen el caudal electoral, puedan unirse porque Libre va a ir a primarias, el Partido Liberal va a ir a primarias y entonces no le dan posibilidad jurídica para hacer esa alianza si han participado en el proceso primario.